¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Enloqueceme de Grupo Firme Espero este video les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, esta canción está bien sencillita y para esta canción ocupamos como tonos los siguientes Ocupamos primeramente un Sol menor Un Re sostenido Un La sostenido Un Fa7 También ocupamos un Sol sostenido Un Fa menor Ok, también ocupamos tono del Do Un Fa Un La menor y también ocupamos el tono del Sol Ok, son los únicos tonos que ocupamos si eres más avanzado y si gustos puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo en este momento Porque primeramente enseño posición de cada tono para todos los principiantes, ok Así que bueno, vamos a darle primeramente con el tono del Sol menor Posición, índice, tercer traste, hacemos cejilla desde la tercera cuerda hasta la primera Luego el medio, quinto traste, cuarta cuerda y tocamos aquí Sol menor desde la cuarta cuerda hasta la primera Ok, pasamos al siguiente tono, tono de Re sostenido Posición, índice, quinto traste, cuarta cuerda, luego el medio en el sexto, en la quinta cuerda y el meñique en el octavo traste en la tercera cuerda Tocamos aquí Re sostenido Quinta, cuarta y tercera Ok Pasamos al siguiente tono, tono de La sostenido Posición, índice en el sexto traste, segunda y primera cuerda Luego el medio en el séptimo, tercera cuerda y anular en el octavo traste en la cuarta cuerda Aquí tenemos tono de La sostenido Hacemos cejilla desde, pues esto hagamos ahí todos Ok, ese tono porque te lo enseño aquí y porque no te lo enseño acá Porque acá es con cejilla y aquí sí Lleva una cejilla un poco, también lleva cejilla pero es una cejilla bien reducida ¿Por qué? Porque nada más tocamos dos cuerdas, ¿no? Con el dedo, el índice Ok, pues quedaría así, ¿no? Ahí está La sostenido, perfecto, pasamos al Fa siete Posición, índice en el sexto traste, en la segunda cuerda Luego el medio, séptimo traste, cuarta cuerda Anular en el octavo traste, quinta cuerda y meñique en el octavo traste pero en la tercera cuerda Toquemos aquí tono de Fa siete, desde la quinta cuerda hasta la segunda Ok, pasamos al siguiente tono, tono de La menor Posición, índice en el quinto traste, hacemos cejilla de la tercera cuerda hasta la primera Luego el anular en el séptimo traste, en la cuarta cuerda Ahí tenemos la menor Pasamos tono de Do Posición, índice, primer traste, segunda cuerda Luego el medio, segundo traste, cuarta cuerda Y anular, tercer traste, en la quinta cuerda Toquemos aquí Do mayor, desde la quinta cuerda hasta la primera Ok, pasamos al Sol sostenido Posición, índice, segundo traste, segunda y primera cuerda Índice, cuarto traste, segunda y primera cuerda Luego el medio, quinto traste, tercer cuerda Y anular, sexto traste en la cuarta cuerda Aquí tenemos Sol sostenido Y pues nada más para tocar el tono de Sol mayor Nada más nos recorremos para allá Un traste de todos los dedos Ok, es la misma posición Y ahí tenemos ya el tono de Sol mayor Bien sencillito, ¿no? Y para tocar el tono del Fa Recorremos la misma posición Dos trastes para allá todos los dedos, ¿ok? Una y dos Y ahí es el tono del Fa mayor, ¿no? Está bien sencillito Pasamos al tono del Fa menor Posición, índice, en el sexto traste Cuarta cuerda, luego el medio Octavo traste, quinta cuerda Y anular también en el octavo traste Pero en la tercera cuerda Y tocamos aquí Fa menor Quinta, cuarta y tercera Ok Y ahí tenemos ya lo que sería cada posición de tono No necesariamente está sencillo No es algo que digas tú como que complicado de tocar Pero igual cualquier duda me la pueden dejar aquí en la caja de los comentarios Y bueno, de aquí que sigue De aquí pasamos a lo que sería el rasgueo de la canción Ok, el rasgueo de la canción es el siguiente Vamos a darle Y el rasgueo es así Vamos a tocar cuerda por cuerda Cuerda por cuerda En Sol menor hacemos cuarta, tercera, segunda, primera En Re sostenido, quinta, cuarta, tercera En La sostenido Desde la cuarta hasta la primera Ok, en Fa7 Desde la quinta hasta la segunda Y se repite la secuencia por siete veces seguidas En el Do Igual cuerda por cuerda En Sol sostenido Igual de la cuarta a cuarta a la primera También en Sol Sol sostenido y Sol Es el mismo rasgueo En Fa también Nada más vamos a ir tocando cuerda por cuerda ¿Por qué? Porque la canción va un poco rápida Ok Y debemos de llevar los cambios rápido de la canción Igual sé que pueden haber dudas Si las saben me las pueden dejar aquí en la caja de los comentarios Pero pues Espera ahorita que tocamos la canción Para que puedas ver cómo Cómo va a ir sonando Ok, muy bien Bueno, ahí tenemos el rasgueo de la canción Como te lo digo Ese es el rasgueo Pero falta aún meterle como el ritmo Ahora sí, ¿no? Pero por eso ahorita que tocamos la canción Te vas a ir enterando De cómo va a ser el ritmo de la canción Ahorita vas a verlo Ok, muy bien Bueno, ahí tenemos ya esto Y ahora de aquí que sigue Ok, el rasgueo es igual en Sol En Sol sostenido En Fa y en La menor Ok, siempre será lo mismo Ok Llevan el mismo tipo de rasgueo Ok, muy bien Bueno, de aquí que sigue Pues como te lo acabo de mencionar Voy a pasar a lo que sería la canción Para poder ir siguiéndola Y te voy diciendo los cambios de tono ¿No? Ok Ahí te va la canción Está Muy bien Bueno, es hora de darle A lo que serían pues los versos De la canción Y mira, la canción al principio Comienza bien sencillito ¿Por qué? Porque siempre estaremos repitiendo La misma secuencia ¿Cuál es la secuencia? La secuencia es la siguiente Empezamos en tono de Sol menor Luego Re sostenido Ok Luego La sostenido Y Fa 7 Y otra vez igual Sol menor Re sostenido La sostenido Y Fa 7 Ok Sol menor Re sostenido La sostenido Fa 7 Sol menor Re sostenido La sostenido Y Fa 7 La secuencia esta se va a repetir exactamente 7 veces seguidas, ¿ok? Lo mismo, ¿ok? Sol menor, re sostenido, la sostenido, fa sostenido 7 Y otra vez, sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 ¿Ok? Creo que le dije fa sostenido 7, pero no, ya sabemos que es un fa 7 ¿Ok? Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Como te lo digo, la secuencia se repite exactamente nada más 7 veces seguidas, ¿ok? Y pues una gran parte de la canción Luego de aquí sí hay un ligero cambio, pero este lo vemos un poco más adelante Ok, muy bien, bueno, entonces de aquí que sigue Pues vamos a darle lo que serían las secuencias para que puedas ir viendo Toco una vuelta de 7 para que puedas ir viendo como nos queda Y te voy diciendo el cambio de tono La canción arranca así, en sol menor Re sostenido, la sostenido y fa 7 Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Ok, viste como comenzamos en sol menor Ok, y así comenzamos lo que sería pues la secuencia Apenas llevamos una vuelta de 7 vueltas Reitero otra vez, primera vuelta queda así Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Ok, ahí tenemos la primera vuelta de la canción Y la secuencia pues se repite 7 veces seguidas, ¿no? O sea que aún nos faltan 6 veces más la misma secuencia Continuamos segunda vuelta de 7 y es lo mismo Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Ok, ahí llevamos dos vueltas de 7 vueltas O sea que aún nos faltan pues 5 vueltas más Ok, lo siguiente Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Ok, llevamos tres vueltas de 7 O sea que aún nos faltan 4 vueltas más, ¿no? Pasamos a la cuarta vuelta de 7 y es lo mismo Sol menor, re sostenido, la sostenido, fa 7 Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Ok, está bien sencillito, ¿no? Pasamos aquí a las 5 vueltas de 7 y otra vez igual Sol menor, re sostenido, la sostenido, fa 7 Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Ok, bien sencillito, ¿no? Pasamos, seguimos con la misma vuelta Sexta vuelta de 7, sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Y pasamos a la última vuelta de 7 vueltas, ¿no? Sol menor, re sostenido, la sostenido, fa 7 Sol menor, re sostenido, la sostenido y fa 7 Comenzar Fa7 Y luego de aquí nos encontramos con un ligero cambio Lo cual sería como, pues es un ligero cambio ¿Qué es lo que tocamos aquí? Ok, lo que llevamos hasta ahorita fue tocar Sol menor, Re sostenido, La sostenido y Fa7 Y otra vez Sol menor, Re sostenido, La sostenido y Fa7 La secuencia la repetimos exactamente 7 veces seguidas Es lo que acabamos de hacer Y luego de haber tocado esto nos encontramos con un ligero cambio El ligero cambio es tocar Sol sostenido Luego Fa menor Ok, luego Sol sostenido Y Sol Ese es el ligero cambio que nos encontramos Ok, Sol sostenido Fa menor Sol sostenido y acabas en Sol El cambio suena así Sol sostenido Fa menor Sol sostenido Y Sol Sol mayor Ok, ese es el ligero cambio Reitero, el ligero cambio es después de haber tocado 7 veces la misma secuencia El cambio, otra vez queda así Sol sostenido Fa menor Sol sostenido Y Sol Y de ahí Otro ligero cambio Ok, luego de haber tocado esto Sol sostenido, Fa menor, Sol sostenido Y Sol nos encontramos con otro cambio El siguiente cambio es tocar luego un Do Fa, Fa, Do y Sol Fa, Do y Sol Es el ligero cambio Es el ligero cambio, queda así Do Fa Do Y Sol Y Sol Y Sol La locura Sol Luego de aquí nos encontramos con otro cambio El ligero cambio es tocar La menor, Fa, Do y Sol Ligero cambio La menor La menor Fa Do Y Sol La locura de tu amor Y ahí tienes la canción completa Mira, ¿qué es lo que hago? Toco todo lo que llevamos ahorita Luego de haber tocado pues las 7 secuencias iguales Creo que eso quedó bien claro Toco los ligeros cambios con los que nos encontramos Y pues es lo siguiente, ¿no? Comenzamos Sol sostenido Fa menor Sol sostenido Y Sol Ok, esta parte suena así Sol sostenido Fa menor Sol sostenido Y Sol Ok, luego de aquí continuamos Lo Fa Lo Y Sol La locura Y luego de aquí un La menor La menor Fa 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 Do Y Sol Cura de tu amor Ok, se vuelve a repetir la misma secuencia Creo que la canción está bien sencillita El único problema que pudieras tener ahí Pues sería que Los cambios que al principio de la canción son un poco rápidos Sol menor El re sostenido El re sostenido Pues son los cambios rápidos ¿No? Con eso sí podría ser como problema Pero pues igual creo que no es un problema si bien grave ¿No? Igual cualquier duda Aquí en la caja de los comentarios Esta canción en que tono acaba Acaba en el tono de Sol menor Y ahí la tienes Espero este video te haya gustado Te haya sido útil Y me hayas entendido muy bien Lo cual es algo muy muy importante Si fue así por favor no debes apoyarme con un like Suscríbete al canal Y picarle a la campanita para más videos ¿No? Está bien sencillita la canción Y pues bueno Ahí la tienes ¿No? Resumiendo todo lo que hicimos Recuerda Cuando comienza la canción Hacemos Sol menor El re sostenido La sostenido Y fa siete Y otra vez Sol menor Re sostenido La sostenido Y fa siete La secuencia de esto se repetía Siete veces seguidas Luego de ahí pasamos al sol sostenido Fa menor Sol sostenido Y sol Luego de ahí tocamos Do Y luego sol Y luego de ahí nos encontramos con otro cambio ¿Cuál fue tocar la menor? Luego do Y sol Cura de tu amor Y acabas en sol mayor Ok Te lo dije resumido ¿Por qué? Porque es algo que ya vimos ¿No? Es algo que ya acabamos de tocar Nada más te lo dije como recordatorio Y pues bueno Aquí abajo está mi Instagram Para que me sigan también por allá Los que gusten Yo me despido Y nos vemos mañana En un próximo video Saludos Y gracias Y gracias